... ¿Cuántas silicones tiene ella? Trece 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 Eduardo, ¿estás grabando, cierto? ¿Estás grabando? ¿Cómo? ¿Los mueves? ¿Los mueves? Ya, ya, ya. Ya, estamos en el aire. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aló, aló, aló. ¿Cómo están? ¿Buenas tardes? Buenas noches. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? No tengo retorno, porque ahí no me escucho. Aquí no me escucho en la radio, así que no escucha nadie. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ha pasado 15 minutos, pero vamos a terminar como a las 9 y cuarto, así que una hora igual. Aló, aló, aló. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos nuevamente, como todos, ahora, en la frecuencia homosexual del 130 del día. Ha sintonizado Radio Tierra, el Triángulo Abierto, el único espacio radial de lesbianes homosexuales en nuestro país. Ha oficiado por restaurar en Sodoma un nuevo lugar para la gente diferente. Triángulo Abierto, un lugar de crítica, información, debate y de calidad que produce el movimiento por la liberación homosexual. No, 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 no. Público realizado por lesbianas, homosexuales y travestis de nuestro país. Discutiremos esta tarde de liberación homosexual en los tiempos del SIDA. Así que llámanos para participar y también para ganarte alguno de los premios que tenemos. Por ejemplo, 25 libros Nunca me imaginé del Centro de Educación y Prevención en Salud Social y SIDA, CEP, de Concepción Santiago, de nivel nacional. También entradas para ver la obra homosexual, Ben, en la Casa de Duñoa, y bueno, todo lo que tú quieras. en el 777-3840-777-9803. Te saludan los cometas rosas que nos acompañan esta tarde, 18 de noviembre. Isla Silva y Marcia Pazpán en los controles. Estos Núñez, equipo productor, Eduardo en los circuitos del amor del CTG, el 777-3840-777-9803. Estamos al aire ahí. Para que tú nos llames, llame con Eduardo. Isla Silva en los controles y Marcia Pazpán en los controles de la radio. Tito Lugo Robles en los maricuecas, micrófono de Radio Tierra. Tito Lugo Robles en los controles de la radio. Y ahora sí empezamos nuestro programa. Este es un... empezamos el debate, porque ya lo anunciamos con toda la gente que está presente. El primer debate público homosexual en relación al SIDA y la liberación de homosexuales, de travestis, de lesbianas y de trabajadoras sexuales. Todas las minorías que estuvieron presentes en la cuarta conferencia patriaricana de SIDA, que se realizó en el espectacular y vigilado edificio de los costales, a que antes se llamaba Gabriela Nistral, en los otros tiempos. Para la gente democrática aún sigue, como Gabriela Nistral. Hemos invitado a unos amigos, estamos... La gente que está escuchando quiere decir que estamos en vivo, o sea, hay alrededor de 1500 personas. Más de 1500 personas y... Bueno, cada uno en su corazón le suma algunas más. Nos acompaña para este foro... Jorge Petit, secretario general de la ILGA. ¿Cómo están, Jorge? ¿Cómo están? ¡Bravo! Muy bien. ¿Qué te parece estar en este programa de lesbianas y homosexuales en Chile? ¿Qué te parece estar en este programa de lesbianas y lesbianas en Chile? Pues me parece que hay que felicitarse de que llevéis tantos años en la antena, y que a lo mejor terminéis pronto, porque era una gafaza que el programa se llevaba. Pero creo que aún va a ir para dar a gusto. Es que no va a llegar a la televisión, dicen. Cristiano Rodríguez, antropólogo y director nacional del PEP, una ONG que trabaja con SIDA y también con personas homosexuales. Bienvenido, Cristiano. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a los amigos y amigas que nos están escuchando en este programa único e insinuado. También Tony Rey, dirigente gay brasileño. ¡Aplausos para los amigos y amigas que nos están escuchando en este programa! Querida, mi camarada es un nuevo evento que está con nosotros aquí en Chile. Son muy simpáticos, un beso para todos, para toda esta multidão que está aquí nos aplaudiendo. Gostaría de parabenizar, esto es una cosa muy importante para la comunicación. Yo creo que vosotros están en un camino cierto. Vamos a hablar, vamos a discutir, y juntos vamos a vencer la discriminación y el preconceito. Y también nos acompaña una libra, la única mujer real del grupo, Raquel Ramírez, de una agrupación de trabajadoras sexuales de Uruguay. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Es un gran honor estar con padres y amigos homosexuales de Uruguay y nosotras juntos, y travestis que son mis compañeras de trabajo. Muy emocionada porque no sabía que había una estación de radio para ustedes. La verdad es que esto está fenómeno. Muy emocionada porque no sabía que las minorías de este país se manifiesten. Este foro consiste en que podamos conversar, hablar, reflexionar sobre nuestra participación en la cuarta conferencia del SIDA, que se realizó en el Diego Portales, a donde las minorías sexuales estaban invitadas con un detalle, pero día a día fueron tomando partida y el movimiento de liberación homosexual se hizo presente, política, culturalmente, por sus dirigentes. Y también quiero presentarle a nuestro compañero, colega, que trabaja con nosotros en el móvil, somos parte de todo el móvil, Carlos Sánchez, dirigente de la coordinadora del movimiento de liberación homosexual. Buenas tardes. Antes de iniciar, por supuesto, no quiero dejar de dar nuestro saludo, la verdad muy cariñoso a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, a nuestros amigos y amigas homosexuales y lesbianas y travestis, que desde siempre nos han escuchado. Bien, entonces vamos a abrir el foro, la idea de que cada uno, en su lugar específico, pueda decirnos qué impresión tiene de la participación de lesbianas, homosexuales, travestis y trabajadoras sexuales en este congreso que de oficial pasó a ser un congreso muy importante para nosotros. Así que dejo con usted al antropólogo Cristian Rodríguez para que nos dé sus impresiones. El primero a saltar al baile. Yo creo que hay una importante presencia en esta conferencia de actores sociales que no han estado presentes nacionalmente e internacionalmente en ninguna conferencia de la manera como fue hecha, al menos en el Panamericano. Me da la expresión, y creo que era el sentimiento que compartíamos mientras veníamos caminando en esta tarde de Santiago por las calles hasta esta radio, de que hay un avance indudable en que estas conferencias están cada vez más teniendo la participación de las personas involucradas, directamente involucradas, en las formas de poder enfrentar estrategias de prevención y las formas también de poder aparecer en otros espacios sociales, en otros contextos que han sido negados durante mucho tiempo. Yo personalmente felicito al móvil porque lo vi muy activo y lo vi haciendo lo que saben hacer muy bien, hechos políticos que golpearon el foro de noticias nacional e internacional. Yo creo que a nuestro amigo le contará, lo que pasó por un montañero, lo que pasó en las conferencias de prensa. Hubieron muchas cosas. Ahora, yo creo que de esta experiencia de la conferencia hay que sacar muchas lecciones entre esas que desgraciadamente aún todavía no se puede hablar de un solo movimiento homosexual en Chile, de homosexual y de lesbiana, sino que este es un proceso que está en construcción y este es el gran desafío seguramente de aquí hacia los tiempos en adelante. Todavía quedan muchas cosas que superar y muchas cosas que aprender de los otros países que vienen de Latinoamérica. Tony Rey, dirigente del Movimiento Brasilero en Chile. Mira, yo quiero disculpar por mi italiano. Voy a hacer unos errores, pero ahí estamos. Yo me he gustado mucho la primera vez que vengo en una conferencia de cita y la primera vez que vengo a Chile. Me ha gustado mucho la organización. Aquí las personas están muy a profundizar de la discusión. Con respecto a la discusión, yo creo que para nosotros, cuando hablo homosexual, estoy hablando de gays, lesbianas y travestis. Para nosotros, homosexual, yo creo que fue una victoria poner la discusión. Yo participé en tres talleres que estamos hablando mucho con la gestión de los homosexuales. Yo creo que esa es una victoria de los movimientos de gays y lesbianas y travestis y también las ONGs que están haciendo trabajo aquí en Chile. Esto es muy importante. Tenemos que mostrar que somos organizados. Nosotros en Brasil, yo y como secretario general de la Asociación Brasiliana de Gays y Les Vienas, tenemos un lema, que tenemos que ser organizados, visibles y también ausados. Yo creo que aquí también, en la pasada de esta conferencia, que ha pasado una visibilidad muy buena. La mía, la coordenadora de Brasil, ha comentado conmigo, que ven como se llama Chile la organización. Esto es muy importante para conseguir los logros que queremos, que es la más viniera para hacer los programas para la prevención a AIDS, a CIDES, y también para los derechos de nosotros. Esto es muy importante. Se están visibles en todos los eventos y esto está. Nuestra compañera de Uruguay, Raquel Ramírez, de la Comisión de Trabajadores Sexuales de Uruguay. Bueno, el hecho de demostrar nosotros, hablo de la minoría sexual en conjunto, de que somos seres humanos, no por el hecho de tener una forma de vida somos menos, creo que es importantísimo. Esa es una de las cosas que se destacó. El derecho, sobre todas las cosas, de los derechos humanos, tener todo como los demás. O sea, que en mi país, por ejemplo, ha hecho un que somos los Estados Unidos abarcaron mujeres y hombres, que están muy bien organizados y me parece que es distinto. Cada país tiene su realidad, entonces creo que es un poco distinto. Pero claro, yo a veces pienso que esto abre una cantidad de puertas. Que debemos aprovecharlo. Que debemos educarnos y demostrar que nosotros tenemos una... De todos los países. Balambí fue una cosa muy buena y conocimos a este brasileño, el medio bandido, el Jardolio. ¡Bravo! Yo soy un presidente de la República de Uruguay. ¿Qué te parece que existen en Chile la educación Ángela Lina, que es la primera educación de mujeres trabajadoras sexuales, amigas nuestras, y algunas están presentes? Bueno, te voy a contar. Nosotros tenemos diez años de vida. Yo hace tres años estuve en el otro congreso de SIDA y sabés que me invitaron a comer las trabajadoras sexuales y fui al Instituto de la Mujer y estaban escondidas. Entonces me emocioné cuando llegué y cuando veo que Ángela Lina estaba en el congreso. Es decir, estoy contentísima y espero que ellas consigan todos los logros o más quizás que nosotros alcanzamos. Quiera Dios que se sea. Es importante decir que se llama Ángela Lina porque es una mujer trabajadora sexual que murió de manos de un cliente. Se llamaba Ángela Lina. También Jordi Petit, dirigente del movimiento español de la ILGA que es como la ONU gay chiquitita porque es la Internacional de Gay y Lesbiana la educación máxima que reúne a todos los movimientos lesbianas travestis y homosexuales en el mundo. Y bisexuales. Y bisexuales. Y grupos de homosexuales creyentes de diversas religiones y de diversos orígenes étnicos. Realmente la ILGA es una federación que en su pluralidad reúne quizás lo más potente y a lo más amplio del movimiento homosexual en todo el mundo. Yo quiero felicitaros porque entiendo que no es fácil trabajar en el movimiento gay en un país que justo está saliendo de una situación de dictadura, en un país donde la homosexualidad está penalizada, en un país donde hay como una espada de anópolis que pende sobre todos y sobre todas. Y por tanto, cuando uno está tomando una copa en un bar de Ámsterdam o de París o de Barcelona, yo creo que desgraciadamente muchísimos gay y lesbianas no se dan cuenta cuando toman esa copa en Europa o en Nueva York o en San Francisco que hay muchísimos otros gay y lesbianas en otras partes del mundo que no pueden tomar esa copa tranquilamente. Pero es cierto que en Santiago ya hay discotecas, ha salido siempre, pero la situación evidentemente no es la misma. Por eso hay que felicitar el esfuerzo de trabajar en este país. Para mí, el Congreso ha tenido un dato importante, un dato de concienciación, y es el de dejar bien claro que un 46,8%, estamos hablando prácticamente de la mitad de los afectados de lluvia hechicida en Latinoamérica, son homo o bisexuales. A mí me parece que esto es una cifra alarmante, tremenda, es una cifra triste, porque estamos dejando muchos amigos en el camino, muchos amantes, y quizás vamos a seguir dejando más. Sobre todo si no hay el compromiso de las instituciones y de los programas nacionales del SIDA en apoyar y en trabajar con los grupos homosexuales para la prevención en cada país. Para mí esta es la enseñanza fundamental y un poco los éxitos que la ILGA ha conseguido entablando conversaciones directas con diversos responsables institucionales reclamándoles que eso empiece a funcionar en los próximos meses. Si es así, será bueno para todos, y cada asociación desde cada país debe exigir a su programa nacional del SIDA más fondos, más recursos, más apoyo. Si no es así, pues tendremos que reclamarlo con mayor fuerza en los meses próximos. Bueno, hablando del vino también, quiero decirles que nos ponemos vino para que se nos suelta un poquito la lengua, y también podríamos, no al final del vino, sino que al tiro, ¿no? Y usted que está en su casa, llámenos, si está tomando bebida, vino, Coca-Cola, Pepsi, lo que sea, llame al 777-3840, 777-9803. No, lo que hacemos vino, pero sí lo ofrecemos, 25 libros del CEPS que nos regala, entrada para la obra homosexual BEM, y escuchar este programa. También escuchemos las voces, las palabras, la evaluación del dirigente del modo BIM, Carlos Sánchez. Bueno, para nosotros, los militantes y miembros de nuestra organización, la participación en este evento, primero nos deja en claro lo siguiente. Es un encuentro de científicos, intelectuales, académicos, educadores, y de organizaciones sociales y políticas del mundo entero, que han participado en este encuentro, y fundamentalmente latinoamericanas, con el objeto de enfrentar el problema, o estudiar el problema de la sexualidad de transmisión sexual y el VIH-SIDA. Y creo que la importancia que ha tenido este evento, en ese sentido, en concuerdo con Cristian, cuando dice las múltiples expresiones sociales que se manifestaron allí, por cuanto pudimos ver y constatar que en ese encuentro estuvieron hombres, mujeres, lesbianas, homosexuales, travestis, y personas viviendo con el VIH-SIDA, además de las trabajadoras sexuales. Yo creo que la importancia que tuvo la participación de todos estos sectores sociales, que son actores concretos, en todo lo que son campañas de prevención del VIH-SIDA, y en defensa de los derechos de las minorías sexuales, ha sido tremendamente importante, por cuanto muestra, o intenta mostrar, a otros sectores de esta sociedad, nos hacemos visibles en un evento, en el cual estamos tratando de decir, nosotros somos protagonistas de esto, tanto como ustedes. Y en este sentido, el compromiso es poder hacer que el resto de la sociedad, las universidades, los trabajadores, las mujeres organizadas, los distintos sectores sociales de nuestro país que no estuvieron aquí presentes o manifestándose organizadamente, en el futuro lo podamos hacer, de tal manera de que el enfrentar la expansión de esta epidemia o de esta pandemia sea el concurso de todos. Y en este sentido, yo creo que es muy importante dar cuenta de que cada uno de los chilenos, cada uno de los seres humanos que vivimos en este continente, en el mundo entero obviamente, podemos hacer algo, no solamente para enfrentar el VIH, sino que para lograr efectivamente mayores libertades. Aquí el problema en el fondo, y que subyace en esta conferencia, es aquello que tiene que ver con las libertades de los seres humanos, y en particular con la libertad sexual. Yo creo que ese es un punto que sí yo eché de menos en particular, de que se pudiera enfrentar más en profundidad en esta conferencia, por cuanto la erradicación de cualquier tipo de enfermedad implica, y que tiene que ver con la sexualidad implica precisamente que revisemos los conceptos que tenemos de la sexualidad, cómo la sexualidad en este país, en este mundo, en este continente se practica, y de qué manera nosotros tenemos que ver de cómo podemos derrumbar o derribar aquellos mitos que nos mantienen encasillados o separados, como homosexuales, bisexuales, heterosexuales, prostitutas, travestis, etc. Esas categorías son las que queremos derribar, y eso tiene que ver con el que tiene que ser. Estamos en Radio Tierra, el triángulo abierto, el único espacio de lesbianas y homosexuales, queremos que nos llamen, todavía tenemos tiempo para los saludos con Eduardo, para los libros, para la revista, para las invitaciones al teatro, 777-3840-777-9803. Les propongo que demos un aplauso a la gente que nos está escuchando, porque vamos a una pausa, y para que sepan que estamos acá. Gracias. Radio Tierra, el triángulo abierto, el único espacio de lesbianas y homosexuales, y queremos darle un poco más de calor a esta discusión, para que la gente en sus casas no piense que esta vez que los homosexuales y lesbianas son un poco fome. Así que también quiero saludar a toda la gente que nos hemos saludado al principio, a Claudia y a Andrea, que tienen el espacio de lesbianas, en este programa también, La Manzana de Eva, que volverá el próximo sábado, que es un espacio de reflexión lésbica. También a nuestro amigo artista, escritor Pedro Lemebel. ¿Qué tal, Pedro? Para que polemicemos en relación al SIDA y los homosexuales. En realidad es que la idea que discutamos, que este tema es un tema que es complejo. Es un tema de debate y es un tema de consulta. También a Dafne, un amigo artista que nos ha acompañado siempre, que está allá. ¿Qué tal? ¡Bravo! 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 Un amigo de Brasil, que nos ha cantado al final del programa, el libro que está allá. ¿Usted no lo ve? ¿Qué tal? ¿Ah? Raimundo Pereira. Raimundo de Brasil. Un aplauso para esta, mi hermano. Y un amigo que está grabado a la PETA, a la gente que nos acompaña grabando, a la Universidad de Alphys, a la gente de Valparaíso, y a usted que está en su casa, ya a menos a Radio Tierra, se puede ganar todavía alguna de las personas que están aquí, en premio, los libros del CERN. Nunca me imaginé que nos podría contar, Cristian, estos son relatos de personas que viven con VIH, ¿no? Justamente ayer hicimos el lanzamiento público de ese libro, al menos en Santiago, que ya se había realizado en Concepción. Son crónicas, la gracia que tiene ese libro es una periodista, María Elena Vega, que deja la grabadora abierta y recoge los testimonios directos de muchos jóvenes, hombres y mujeres de este país y también de otros países que han participado en ese libro. Bien, 777-3840-777-9803, para que se gane uno de los 25 ejemplares de nunca me imaginé que tienen una tapa preciosa, así con flores y mariposas. Vamos a consultar después por si eran mariposas. Y la siguiente pregunta, entonces, ¿qué relación establecemos en la liberación de homosexuales y lesbianas, travestis, trabajadoras sexuales, en relación a la pandemia del SIDA? ¿Cómo podemos liberarnos también con esta mochila, que nos hace un poco más difícil nuestra liberación? Dejo el micrófono a quien quiera responder esa pregunta, pero igual todos los del panel tienen que dar su visión. Y ustedes, por supuesto, después van a intervenir también como público, para que nos escuche toda la gente de Santiago. Yo creo que no hay que mezclarlo. No tiene nada que ver el SIDA con la homosexualidad. Yo creo que lo que ayuda a la homosexualidad, o sea, lo que ayuda al SIDA al tema de la homosexualidad es que se hace abierto, se hace más público y empiezan a aparecer presencias en la escena nacionales de que existen homosexuales, de que existen lesbianas, de que existen personas de orientaciones sexuales diferentes. Pero creo que hay... No es bueno para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando hacer una amalgama de que esto es igual, lo uno y lo otro. Me parece que lo más importante es definir de que el SIDA aparece en momentos donde en este país, sobre todo, no se ha discutido absolutamente nada sobre sexualidades, sobre sexualidad de los chilenos y la chilena. Y en ese sentido, yo creo, y me estoy mucho más cerca del tema de la homosexualidad, más que en la construcción ya específica de categorías que son hoy día temas de un largo debate que tienen que ver con la crisis de los modelos de masculinidad que están planteados en América Latina, en Chile en especial, y gracias a Beijing yo creo que se instala una palabra que es clave en la sociedad chilena, así como hace un tiempo atrás instalamos el tema condón, hoy día se instala una palabra que se llama género y que eso tiene que ayudar a profundizar una discusión desde una perspectiva cultural sobre la sexualidad. Por lo tanto, yo creo que esa es la posición que yo siempre he defendido, ojo, no hacer mezcla de SIDA igual homosexualidades, porque no tiene nada que ver uno con la otra, sin embargo, ayuda a plantearse a los grupos nuevos desafíos y a aparecer en la escena pública este 46.8% que habla nuestro amigo Petit me parece que es la mitad de las personas involucradas en toda América Latina. Significa entonces 750.000 personas, un millón de personas afectadas, mínimo. ¿Cuál es el momento? Yo quiero hacer una aclaración, yo creo que el virus de VIH hoy por hoy nos mira a niveles sociales razas, creencias religiosas, géneros y edades. Creo que ya no hay más grupos de riesgo, creo que todo el mundo estamos en conducta de comportamiento de riesgo y eso la gente tiene que tenerlo muy claro. Entonces terminemos con la pavada del señalamiento, de la culpabilidad y pongamos todas las pilas para hacer desde cada lugar un esfuerzo y un ritmo para poder ayudarnos todos en que me da ese es mi concepto. Jordi Betit, dirigente de la Carta Nacional de Gay Bien, yo cuando he visto el cartel oficial de prevención en Chile se me han puesto los pelos de punta aunque los llevo cortos pero se me han puesto de punta porque había como tres recomendaciones. La primera era abstinencia, la segunda pareja única y la tercera y la tercera correcto las dos primeras me parece que están fuera de la realidad es decir uno abre determinada revista se ve que hay multiplicidad de contactos estamos en una sociedad de doble moral por tanto hablar de pareja única o hablar de abstinencia es hablar de la irrealidad por tanto a mi me parece que es muy equivocado hablar de unos conceptos éticos que la realidad desmiente porque la realidad nos dice que la gente necesita la gente tiene relaciones sexuales la gente tiene aventuras la gente se divierte la gente tiene que poderse divertir y por tanto lo más notable lo más seguro es tener un peso creativo a mano por tanto me parece peligroso que en una sociedad de doble moral se hable de pareja única y de abstinencia porque la verdad es que no es así y por otro lado lo que sí quiero remarcar que ha significado el SIDA para el movimiento de gays y lesbianas es la necesidad de desarrollar un sentido de la solidaridad de reestructurar el movimiento como nunca jamás lo habíamos tenido ¿por qué? porque hasta ahora habíamos sobrevivido sin derechos en algunos países con persecución legal en otros con menos pero es verdad que eran pocos los países donde había pena de muerte en cambio el SIDA significa la amenaza de muerte para miles y miles de compañeros que ya hemos dejado en el camino por lo tanto la aparición del SIDA en el colectivo homosexual le ha obligado a organizarse a reestructurarse a crear servicios y a fortalecerlo y por tanto eso indirectamente también revierte en la potencia del movimiento aunque como ha dicho nuestro primer interlocutor son cosas que no se deben mezclar pero que tienen sus consecuencias directas con ello quiere decir que si no hay una autoestima del propio gay o lesbiana si no hay una situación de libertad va a ser difícil prevenir el SIDA en cualquier colectivo y también en el colectivo homosexual por eso las campañas de exigencia de despenalización de la homosexualidad en los países latinoamericanos de Chile Ecuador y Nicaragua o más allá la necesidad de trabajar para la no discriminación para realizar campañas de normalización del hecho homosexual de que la gente sepa que no somos digamos personas con cuernos y personas con fuego o no somos demonios de bichos raros eso es necesario para poder trabajar mejor con la prevención y a su vez para poder vivir en libertad Tony Rey dirigente brasileño yo quería hablar un poquito no me aproponizando entrando ideológicamente en esta cuestión pero quería dar un ejemplo de Brasil nosotros somos un grupo de gays y lesbiana pero ahorita estamos haciendo trabajo hacemos el inmunistrado la mayoría de los casos son heterosexuales pero los grupos hacen mucho trabajo con nuestra comunidad y hoy no somos referencia inclusive la iglesia católica somos consultores para ellos para hacer trabajos para las empresas para las escuelas y hacemos mucho trabajo y yo creo que en mi estado las cosas están pero todo el mundo sabe la historia que la pero menos en nuestra América la hay la sida pues la mayoría la son siempre con los gays pero ahorita está se distanciando y mis estados los heterosexuales son la mayoría absoluta de los casos yo creo que nosotros tenemos que hacer el trabajo con nuestra comunidad tenemos este papel también pero el mayor papel no resolver un problema yo creo que los gobiernos tienen que hacer esto porque la sida es un problema de salud pública y nosotros tenemos que cobrar una actitud muy seria con los gobiernos nosotros estamos muy así en Brasil porque es una victoria que tuvimos ahí tenemos muchas campañas de visión que hablan preservativo abiertamente inclusive incluso tuve una campaña que poner un nombre Raulio lo pen fue muy engasal tenía mucha polémica con la iglesia pero el ministro de salud al lado no los padres los cura las las hermanas tú cuida de la fe de los hermanos yo cuido de la salud y continúo la campaña yo creo que tiene que ser esto la cuestión de la homosexualidad yo creo que tenemos que luchar por los derechos civiles para que los gays de silencio de travestis tengan una autoestima y tenemos una campaña también quien se ama se cuida y ahí está pero nosotros no podemos hacer el trabajo y dejarle al gobierno que hace que esto porque tenemos gobierno yo soy muy legalista yo creo que el gobierno tiene un papel para hacer y nosotros debemos cobrar de eso Carlos Sánchez dirigente del movimiento de la Iglesia homosexual bueno mira en nuestro país hay aproximadamente 350 hombres homosexuales y aproximadamente 250 mil perdón 350 mil hombres homosexuales y 250 mil mujeres lesbianas ahora uno se pregunta dónde están todas esas personas y evidentemente nosotros nos damos cuenta de que todas esas personas no se dan a conocer están absolutamente invisibilizadas la sociedad en el fondo rechaza la homosexualidad y la lesbianidad y nosotros lo que estamos planteando desde hace 4 años de que surgimos es que tenemos que hacer visible a las distintas minorías tenemos que reconocer que en este país y en esta sociedad existen homosexuales lesbianas travestis bisexuales prostitutas prostitutos que son personas tales como cualquiera de los demás somos personas que trabajamos que pagamos impuestos somos personas que estamos en cualquier lugar por las apariencias es muy difícil que nos distingan pero lo importante es reconocer que en cualquier parte cualquiera de nosotros a nuestro lado puede tener a una de estas personas y en ese sentido en la medida que reconocemos que existen y no las discriminamos obviamente cualquier plan o campaña de prevención que el Estado o cualquier gobierno pretenda desarrollar va a tener mucho más impacto va a tener mucho más eco y por lo tanto no vamos a estar focalizando las pandemias y las enfermedades de transmisión sexual en este o en este otro sector o minoría yo creo que a nosotros en nuestro país nos falta bastante por avanzar yo creo que los avances logrados en Brasil al respecto en donde el Estado o el gobierno se ha ido comprometiendo poco a poco no podemos decir que es absolutamente comprometido pero se ha ido comprometiendo junto con las minorías sexuales a enfrentar la pandemia es lo mismo que tenemos que tratar de lograr acá a más largo plazo quizás lo vamos a hacer pero aquí tenemos que tratar de integrar las distintas luchas acá vemos varios distintos grupos homosexuales y lesbianas y ya vemos distintos grupos sociales organizados se está recién organizando las mujeres trabajadoras sexuales es importante que también lo hagan los hombres y ser capaces de conjuntamente las distintas líneas de acción ya sea en el campo de la prevención ya sea en el campo de la denuncia ya sea en el campo de la protección a los derechos humanos a avanzar a lograr el reconocimiento de las distintas minorías de los derechos civiles que le corresponden a cada uno de ellos y por lo tanto desarrollar también los planes de protección y de prevención frente a esta enfermedad que se sigue extendiendo en forma realmente alarmante esas han sido las misiones de Cristian Rodríguez de la ONG CEPS que trabaja a nivel nacional construcción Santiago que nos ha regalado 25 ejemplares pero que usted ya se nos gane Tony Ray vigente de la CIR nuestra amiga Raquel Ramírez de la Universidad de Trabajadores Sexuales de Uruguay me parece que hay algo muy importante que nos ha dicho que es sobre la visión cristiana que hay sobre la epidemia sobre la compasión sobre la piedad estos adjetivos que matan más rápido en realidad y sobre ese tema me gustaría leer un texto que trabaja un poco el humor el humor como antídoto se llama Esas largas pestañas del SIDA local los funerales de una loca muerta del SIDA se han transformado en un evento social una exhibición de modelos Calvin A recién estrenados primorosamente escogidos para despedir a la amiga como se lo merece como nunca lo soñó en el dorado aeropuerto de Nunca Jamás el estigma de la plaga que en los 80 hacía huir como ratas a las amigas negando haber conocido a la muerta esa virulencia homofóbica que entonces mostraba cortejos de cuatro pelagatos acompañando un ataúd guacho un pobre cajón rodeado de familiares tolerantes y de alguna loca camuflada de eterno abajo del anonimato de las gafas ahora es otra cosa mariposa en los 90 es el acontecimiento que concentra la atención de un público atento esperando paciente el deceso para ponerse el modelito guardado especialmente para la premier de la amiga ahora la muerte sidada tiene clase y categoría cualquiera no se despide del mundo con ese glamour hollywoodense que se llevó a Hudson a Perkins y a Nureget cualquiera no ostenta ese look de manchas leopardas ese maquillaje sidado que no se destiña fíjate por eso el adiós AIDS es inolvidable en su fulgor momentáneo es un encuentro de pestañas quebradas y rizitas tutú contenidas por la emoción es el esperado momento de homenajear a la afinada luciendo esa faz pálida como neogótica con mucha ojera violácea haciendo juego con el discreto pañuelito que va a enjugar la única lágrima en el único momento de tirar la única rosa no mejor el único pétalo sobre el terzo ataúd de esta forma las locas engalanadas con el drama han hecho de su muerte un tablado flamenco una pasarela de la moda que se burla del ritual funerario más bien revierten la compasión cristiana que pesa como un juicio sobre el sida homosexual lo transforman en alegoría con sus destellos coligüillos amortiguan el duelo lo colorean lo refulgen lo descargan de esa fetidez viadosa lo relucen con la ópera comediante de su llanto y nadie sabe si esa lágrima de diamante que rueda por su mejilla es auténtica tampoco nadie pondría en duda esa amarga gota escenográfica que brilla lentejuela en el ojo de la última escena esas manos apenas temblorosas que van que van midiendo cada pésame cada condolencia como si tomaran las medidas de un traje de noche como si cada gesto de la pena fuera ilvanado en una basta de contención en pliegues de dolor que se ajustan al teatro mortuorio con los alfileres de la complicidad maripueca el sepelio de una loca cidadas para filmarlo aunque al evento a las amigas revoltosas tratan de amarrarse en las trenzas con cintas de nerviosa seriedad un poco preocupadas miran el reloj pensando que la lista corre rápido hoy por ti mañana por mi es el responso nadie sabe quien tiene pasaje de ida en el Boeing SAS vuelo 7-0 positivo ninguna puede reírse tanto menos esa flaca cabello de ángel que hizo el teatro del desmayo en el cementerio y sus quejidos de perra asmática partían el alma menos ella que antes de sellar el ataúd como al descuido le echó adentro cigarros y focos porque su amiga no podía dormir sin fumar muchas gracias aplausos también es una mirada posible es una mirada también sobre el sido homosexual así es que gracias Pedro por haber venido como siempre destacándose en nuestros encuentros en esta radio en este programa que ha sido un programa para todos para lesbianas travestis así que aprovecho de saludar a nuestros amigos de Valparaíso que me pasaron una invitación para la elección del no sé inglés pero es un concurso que hay en Foxy dice por eso Foxy se viste de gala para recibir a los participantes en la gran noche de colaboración a textuarse los días viernes primero y sábado 2 de diciembre ven un minutito para que nos cuente una amiga un amigo Valparaíso un aplauso para él la verdad que el cuento es buscar distintos participantes de todo Chile de los diferentes lugares de encuentro gay y invitarlo a este concurso que se llama el Jaime en Gay buscar al gay de más alta talla por decirlo así o de mejor nivel sin ser discriminatorio ni peyorativo con lo demás pero queremos buscar a alguien que los requisitos para participar son sexo masculino ser gay edad entre 18 y 38 años estatura mínima 1 metro 70 amplio criterio ser representante de un local gay máximo participante por local pueden hablar con los chicos del local o sean independientes igual ser sexo atractivo varolín etc las inscripciones son hasta el día 28 de noviembre hasta las 12.30 pm el fondo 680262 el código Valparaíso 2 nota para los participantes afuerinos Santiago Concepción etc la estadía es costeada por Somos y habrá un podrino para cada uno de ellos el vestuario concursante tiene que llevar traje de baño pijama y traje de gala los premios son primer lugar 100 dólares y demás segundo lugar 50 dólares y demás tercer lugar 30 dólares y otros premios sorpresa los inscritos deberán presentarse el día viernes primero de diciembre a las 12.30 horas en Echevere 12 y 8 local dos viñas del mar pero si tienen alguna duda o estén interesados llámen al 680262 esperamos que nos encontremos allá vengan a concursar Valja y Menguei gracias oye una preguntita espérate ¿por qué eso de ser maronil a qué te refieres no, porque no hacer concurso de las mis chiles hay muchas reinas ya hay muchas reinas travesti maravillosas y queremos un rey gay pero de gay bonito así como las reinas son bonitas queremos un Jaime gay bonito pero cuando arreglar me mandan a decir que lo compro todos se nos lleva entonces un aplauso para nuestro amigo Eduardo también queremos invitar a nuestras amigas lesbianas del Movimiento de Liberación Homosexual Lésbico que les pedimos que hicieran una reflexión un saludo una opinión de la mirada de las lesbianas en relación al SIDA porque es importante y es necesario también así que un aplauso para nuestra amiga del colectivo Lea de Perfección Bueno, estoy muy contenta de estar acá pero como siempre las mujeres son para nosotros voy a leer una declaración que hicimos hoy en torno a todo lo que ha sido digamos el tema de la SIDA lo que ha sido los convenios saludamos a todos los grupos presentes en esta manera especialmente a los que no están representados hoy les recordamos a todos a los que están aquí a los que no están que nosotros las lesbianas existimos estamos porque a pesar de que se nos ha sido negado desde siempre en esta sociedad patriarcal y machista sabemos que igual podemos hacer nuestras cosas igual nos comprometemos a trabajar y en este minuto estamos trabajando para combatir la ignorancia y la discriminación en torno a la pandemia del SIDA nosotras como mujeres lesbianas acá representando el colectivo Lea de Concepción y también las chicas del Movil de acá de Santiago nos comprometemos públicamente a trabajar en torno al tema del SIDA porque nos atañe de forma directa y urgente aunque pareciera que cotidianamente no nos llegara a nosotras siempre se habla SIDA homosexual SIDA hombre pero en realidad si vemos las estadísticas y vemos todo vemos que hay muchas mujeres que también están con un problema hoy nosotros levantamos la voz nos reunimos para hacer un llamado a todas las mujeres tanto las lesbianas como las heterosexuales que las mujeres estemos presentes en todo lo que significa información y prevención de SIDA nosotros estamos preocupadas del tema porque sabemos que para esto tenemos para esto hay dos cosas primero tenemos una lo que es una muerte física de las personas que amamos las personas que se nos van y segundo esto tenemos una muerte espiritual por la negación de nuestra sexualidad y de nuestros derechos que no siempre son tomados en cuenta tanto ya sea como mujeres primeramente que somos discriminadas y luego por ser lesbianas por eso queremos decirle a todas las mujeres que se unan a nosotros para trabajar juntas ya sea mujeres lesbianas y mujeres heterosexuales tenemos que sacar la voz tenemos que mostrar nuestra cara y decir que nosotros igual estamos presentes y nosotros igual nos interesa el texto muchas gracias y como nuestro país también recibe a figuras internacionales del canto de la música queremos invitar contarles que fuimos anoche a celebrar al bar 777 pero antes vamos a la hora a una pequeña pausa ustedes no se vayan a la tierra ustedes no se aburran vamos a servir un vinito al final para entretenernos y soltar un poco más la lengua vamos a una pausa y volvemos con un cantante de Brasil gracias 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 gracias